Buenas noches, como hacemos siempre y ante todo queremos comenzar agradeciendo en primera instancia a Dios por la noche que nos está regalando y por permitirnos poder participar a todos nosotros en este acto tan trascendente también agradecer a todos, absolutamente a todos los que han hecho posible esta gran obra al arquitecto Fabián Soma de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud al arquitecto del municipio Gabriel Abesco a las 115 personas que aportaron su mano de obra y quiero simbolizar en Ana y en Roberto al personal municipal que trabajó tanto tanto hasta hace muy pocas horas para dejar el lugar en las condiciones que hoy le estamos entregando a la comunidad Aquí, en este hospital más que centenario, se comenzaron a hacer obras desde hace cuatro años sobre todo en el Ala Norte del mismo Allí se comenzaron con el recambio total de los dos techos Luego, como bien decía Tito, se construyeron nuevos consultorios un nuevo vacunatorio y nuevos sanitarios públicos que como bien él decía, hasta ese momento no había Luego, posteriormente a esas obras se llevaron adelante obras importantísimas de ampliaciones en lo que es este sector que está aquí a mi izquierda la construcción de esta rampa que facilita el desplazamiento de las camillas un nuevo sector de guardia y el recambio total de la mampostería del lado norte En breves minutos más vamos a poder recorrer esta obra esta maravillosa obra que comenzamos hace tan solo 15 meses impensado para muchos, pero aquí está la realidad Como bien se decía, 660 metros cuadrados cubiertos totalmente equipados ya lo van a poder observar cuando ingresen vuelvo a repetir, 115 personas han aportado su mano de obra y más de 70 millones de pesos invertidos por el municipio con recursos propios con recursos de todos nosotros los sancarlinos también podemos nombrar y dar como ejemplo un aporte más a la salud aquí de nuestra ciudad aquella ambulancia que está a sus espaldas equipada como unidad de terapia intensiva móvil que también adquirimos con recursos propios del municipio y que hace poco más de un mes entregáramos al cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad hoy aquí, en este lugar junto con todos ustedes siento una profunda satisfacción y alegría es también un momento para poder renovar nuevamente el compromiso que tiene nuestra gestión de gobierno para con la salud pública no solo de la ciudad sino de la zona tenemos proyectado y pensado seguir haciendo más obras y ampliaciones en este hospital Suchon queremos construir un nuevo sector de internación como continuación a este que estamos inaugurando hacia el lado sur, hacia mis espaldas y lo queremos hacer con un acceso independiente ¿y saben para qué? porque si volvemos a sufrir una situación tan lamentable como la que estamos viviendo y padeciendo con esta pandemia de COVID-19 no tengamos que utilizar, como dijo Tito ese centro de salud como lugar de internación en ese centro de salud deben seguir funcionando los consultorios como se venía haciendo habitualmente eso es algo que nos da esa satisfacción y esa tranquilidad ¿qué es lo que estaríamos necesitando para poder llevar adelante esa obra? que aquí, en nuestra ciudad quienes tienen en sus manos el proyecto que hemos presentado hace ya 7 meses vuelvo a repetir hace 7 meses que presentamos el proyecto lo traten y lo aprueben una vez que se logre eso podemos comenzar a ir recién con las gestiones frente al gobierno provincial para poder iniciar la obra pero pensaban mire que paradoja tanto esa obra que queremos llevar adelante como esta que hoy estamos inaugurando y que vamos a entregar a la comunidad más allá de que la hicimos con recursos propios de nuestro municipio vuelvo a repetir recursos propios de todos nosotros tengamos que pedir autorización al gobierno provincial para poder llevarla adelante cuando ni siquiera el gobierno provincial aportó un solo peso para terminar mi palabra si me permiten voy a leer la reflexión de un matemático árabe la misma dice le preguntaron a Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y su palabra respondió si tiene ética y cumple con su palabra su valor es igual a 1 si además es inteligente agréguele un 0 y su valor será 10 si además es rico agréguele un 0 y su valor será 100 si además es buena persona agréguele un 0 y su valor será 1000 pero si pierde la ética y no cumple con su palabra pierde el 1 y perderá todo su valor pues solo le quedarán los 0 aquí ante todos ustedes quiero renovar nuevamente el compromiso que hemos asumido justamente hoy hace dos años seguir cumpliendo con la palabra empeñada y que al frente de nuestra gestión de gobierno sigan hablando los hechos y las obras que mejoran la calidad de vida de todos los que vivimos en esta querida ciudad muchas gracias